Jupa en línea, segunda parte. Entre el 16 y el 20 de noviembre continúan las jornadas Universidad de Puertas Abiertas de forma virtual. Presentan a estudiantes del último año del secundario toda la información para ingresar a la UNRC, planes de estudio, becas, alojamiento, servicios de salud y alimentación, entre otros. Los interesados deben acceder por el sitio www.unrc.edu.ar. Homenaje a los 44 submarinistas de Lara San Juan. El acto se realizó el pasado domingo en el predio El Andino. Allí está emplazado el mural que recuerda a los tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino hace tres años en el Atlántico Sur. Para respetar los protocolos sanitarios, el público pudo acompañar la ceremonia vía Facebook. Un documental cordobés podrá verse por Amazon. Se dice Ellas. Es el trabajo audiovisual que estudiantes rodaron para una cátedra de la Universidad Nacional de Villa María y ahora se difundirá internacionalmente. En 27 minutos retrata la vida de dos mujeres y de una niña trans, quienes narran el camino para asumir su identidad de género. Aperturas progresivas al turismo en Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti presentó el cronograma de actividades vinculadas al sector. El 20 de noviembre se habilitará a residentes locales que tengan casas de verano en la provincia, mientras que el 1 de enero de 2021 se abrirá la temporada a los visitantes de todo el país. La OMS advierte que la vacuna contra el coronavirus no será suficiente. El director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la vacuna va a completar las demás herramientas para terminar con la pandemia, pero no a reemplazarlas. El organismo intenta mantener la cautela después de los anuncios acerca de la efectividad que las vacunas de Pfizer, el Instituto Gamaleya y Moderna, demostraron en los ensayos clínicos.